Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo esperaba que Alba me presentara, pero ella me ha dicho que soy impresentable, un impresentable que por eso no me quiere presentar. En primer lugar me sumo a la enhorabuena, habéis conseguido ya aprobar, ahora viene la fase de prácticas y yo por lo menos voy a intentar transmitiros cosas que me fueron útiles, uno de los libros que escribí, que fue la tesis doctoral sobre la gestión del aula y el subtítulo que le ponía era precisamente lo que me hubiera gustado saber cuando empecé a dar clase. Yo siempre he estado en secundaria y en bachillerato, pero muchas cosas las tuve que ir aprendiendo sobre la práctica y hubiera agradecido mucho una formación inicial respecto de todo esto. Desearos también un feliz año, ya que todavía estamos al día 10 de enero y un par de preguntas antes de empezar. Yo puedo hacerlo todo seguido y entonces en lugar de terminar a las 8, terminar a las 8 menos 20, 8 menos cuarto, o puedo parar a la mitad, descansar un cuarto de la 20 minutos y seguir luego hasta las 8. Hago lo que prefiráis. ¿Todo seguido? Sí, ¿alguien está en contra? Que levante la... Vale, pues de momento entonces lo hago todo seguido. Segundo, me gustaría saber cuántos habéis aprobado infantil. Muy bien, primaria, audición y lenguaje o PT. Muy bien. Y otros perfiles no hay, ¿no? ¿Música? ¿Sí? ¿Música? Ah, música, efectivamente música, educación física, pero lo englobo en primaria. Lo englobo en primaria. Vale, tengo que deciros que me cuesta mucho el tener que hablar dos horas y media aproximadamente seguidas sin parar, sin pediros opinión, sin que participéis. Yo he hecho mucha formación, puedo presumir, si me permitís, de haber dado formación absolutamente en todas las provincias de España, en todas las provincias, incluida Teruel, que me costó mucho dar formación en Teruel, pero pude comprobar que efectivamente Teruel existe y que también había maestros y maestras que pedían y que se interesaban en la formación. Y siempre he trabajado en grupo y siempre he trabajado en seminario. Muy pocas veces he dado estas charlas así, colectivas o eso. Os hago otra pregunta, ¿cuántas, cuántos estuvisteis en el Congreso de Convivencia de abril del año pasado? ¿Eh? Solo dos. Porque, bueno, muchas de las cosas que voy a contar os van a sonar y ahí están. Vale. Bueno, como veis, Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar. Vamos a dedicar la tarde a hablar de lo que es la convivencia y de lo que supone la convivencia en el ámbito educativo. Y hay un subtítulo que es Una mirada al bosque de la convivencia. ¿Por qué? Pues porque me es imposible profundizar en los temas. Imaginaros que lo que estamos haciendo es que cogemos un dron, lo ponemos en marcha, lo subimos y empezamos a ver distintos árboles del bosque de la convivencia. Y podéis decir, oye, este árbol me gusta mucho, estos pinos, estas hallas, ¿por qué no te paras un poco más? No puedo. O sea, tiene que ser una visión global, una visión general. Vamos a tener una visión de conjunto de lo que es el planteamiento de la convivencia y lo que pretendemos en nuestra comunidad autónoma y en la Consejería de Educación en relación con la convivencia. En relación con la convivencia. Luego habrá tiempo, estáis empezando ahora, alguno me da la impresión que llevabais tiempo trabajando como interinos o interinas, ¿no? y tendréis tiempo para poder profundizar y para poder entrar más a fondo en los temas relacionados con la convivencia. Vamos a hacer una visión global, una visión general. Y deciros que parto y me voy a centrar sobre todo en el nuevo decreto de convivencia que se publicó en junio del año pasado, que lo tenéis a vuestra disposición, que luego se desarrolla y se concreta en tres órdenes. En este momento solo hemos sacado una orden que es la orden relativa a las normas y al desarrollo de las normas y cómo se hacen las normas en un centro. En segundo lugar va a salir otra orden relativo a construcción de un centro educativo para el bienestar y el cuidado del alumnado. Por lo tanto, un centro que busca sobre todo el bienestar emocional de los alumnos y alumnas y que pretende eliminar toda forma de violencia y erradicar todo lo relativo al acoso, al maltrato, etcétera, cosa que es muy importante. Y una tercera orden que va a salir también relativa a la participación. Fundamentalmente la participación no solo del profesorado, sino también a la participación del alumnado y la participación de padres y madres de las familias en general. Buscando desarrollar sobre todo desde primaria y de alguna manera en infantil la figura del alumnado ayudante, es decir, que desde pequeños todos los chicos y chicas aprendan y tengan claro que ayudar, cuidar del otro, procurar su bienestar es una de las tareas fundamentales y es una de los objetivos educativos que tenemos que ver. Este nuevo decreto de la convivencia lo que trata de responder es eso, cómo se puede fomentar el trabajo de la convivencia, qué podemos hacer en nuestro colegio, qué podemos hacer en nuestro centro para conseguir una buena convivencia y parto de una realidad. Como sabéis, por mi edad yo empecé en el año 77, porque ninguna habéis nacido a lo mejor alguno, puede que hubiera nacido en el año 77, pero ninguna habéis nacido en ese tiempo y por lo tanto he tenido ocasión de poder trabajar y es el tema que más me ha interesado y que más tiempo he dedicado. Y una de las conclusiones es que los planteamientos que se hacen habitualmente en relación con la convivencia no son planteamientos acerca de esta convivencia, sino que son planteamientos de disciplina. El decreto que teníamos aquí en La Rioja, si lo habéis leído, lo habéis tenido que ver, era un decreto que se centraba sobre todo en qué conductas no se podían permitir, qué conductas eran falta leve, falta grave, falta muy grave, qué sanciones había que aplicar, cuándo se podía expulsar o había que abrir expediente a un alumno o una alumna y queremos darle una vuelta distinta, queremos centrarnos realmente en la convivencia. Se me olvidó deciros que estas transparencias que voy a poner, por supuesto, las podéis copiar y podéis hacer lo que más os interese, pero que van a estar colgadas y van a estar a disposición a través del CRIE para que podáis trabajarlas y podáis acceder a ellas y podáis utilizarla si lo consideréis oportuno en vuestra tarea diaria y en vuestra tarea profesional. No son propiedades privadas mías, no creo en la propiedad privada intelectual y por tanto lo que yo sé lo he aprendido de muchos compañeros y compañeras y pongo a vuestra disposición toda esta experiencia, todo este saber. Bien, el decreto y la orden de convivencia lo primero es un proyecto de futuro. Este es el primer año en el que estamos trabajando este proyecto y está previsto que dure como mínimo cuatro años. ¿Por qué? Pues porque darle la vuelta al concepto de convivencia, darle la vuelta a la organización del colegio, darle la vuelta al trabajo colectivo del profesorado, maestros, maestras, etcétera, también supone tiempos, modificación de actitudes, es ir poco a poco consolidando determinados planteamientos y eso lleva tiempo, tanto es un proyecto para cuatro años. Y en honor a las que antes han reclamado que son de educación física, pues decir también, como han dicho de música, pero también había educación física, decir también que esto no es una carrera de velocidad, no se trata de hacer en 10 segundos recorrer 100 metros, sino que es una carrera a largo plazo, esto es una maratón y que el planteamiento debemos hacerlo a largo plazo, es decir, en una maratón tienes que dosificarte muy bien, tienes que entrenar la resistencia y sobre todo una cosa importante, tienes que entrenar tu mente, tu planteamiento para abordar de una manera de una manera adecuada, lo que es una carrera de 42 kilómetros, 192 metros, en el cual pasas por momentos muy duros, por momentos en que quieres abandonar y que no, pues en el tema de la convivencia pasa lo mismo, hay veces que se te viene abajo cuando estás construyendo y ves que de repente vuelve una situación de violencia, vuelve una agresión entre alumnos y alumnas, a largo plazo, a largo plazo. Y lo que les estamos pidiendo a vuestros compañeros, compañeras, directores, directoras, a los coordinadores que tengáis en el centro de convivencia es precisamente iniciar un procedimiento de reflexión y poco a poco explicando, concretando el decreto y las órdenes para que cuajen y para que se vaya cambiando poco a poco lo que es el centro y lo que ahí está. El decreto tiene varios puntos, concretamente ocho apartados. En primer lugar, tiene un preámbulo y en este preámbulo vamos a ver que se plantean tres cosas básicas, fundamentales que es importante tener en cuenta y que responden un poco a por qué hay que trabajar la convivencia, qué entendemos por convivencia y qué actitud queremos tener ante la convivencia si no actitud reactiva de reaccionar cuando hay problemas o una actitud de adelantarnos a los problemas e intentar cambiarlo todo el este. También, en segundo lugar, nos vamos a centrar eso en la convivencia reactiva, se centra el este y entrando ya en el desarrollo de la convivencia, el título segundo se titula la gestión pacífica de los conflictos y en que consiste la mediación, las prácticas restaurativas por algo que luego lo veremos con más detalle, si algo se van a encontrar vuestros alumnos o vuestras alumnas según vayan creciendo es conflictos, es conflictos, siempre permitís una expresión es posible que un polinomio no se lo encuentre nunca por la calle y no tengan contacto con él, pero conflictos a diario y habitualmente y enseñarles a gestionar pacíficamente los conflictos es una de las enseñanzas que como maestros y maestras más interés y más les va a influir en su vida y tal, en segundo lugar las violencias presentes en la escuela como os decía antes sobre todo el acoso en primaria hay dos problemas que aludiré luego en profundidad pero es donde empiezan sobre todo sobre todo desde el punto de vista por todos los estudios que llevo a cabo a partir de tercero de primaria es cuando puedes empezar a hablar realmente de acoso antes no antes es hay otros problemas y tal y es algo que está creciendo hace 20 años uno de los estudios que hicimos no llegaba al 5% hoy estamos cerca del 9-10% con las diferencias que hay que establecer siempre que das un porcentaje y no das la diferencia que puede haber de un centro a otro en el cuarto es el papel de las normas la corrección de las conductas la gestión del aula etc el siguiente es la participación y protagonismo del alumnado la ayuda entre iguales es decir yo en 44 años que he estado vinculado que he estado trabajando en educación no conozco ningún colegio ningún centro que haya conseguido un buen nivel de convivencia sin contar con la participación de los propios alumnos y alumnas por supuesto del profesorado maestros y maestras por supuesto es clave es fundamental para la convivencia hablaremos también un poco las cuatro competencias para la convivencia positiva que son fundamentales y que queremos trabajar y por último pues hablaré de algunas cuestiones organizativas de cómo organizarlo de la convivencia etcétera para poder tener éxito para poder ser eficaces y poder llevar a cabo lo relativo a la convivencia bueno primera pregunta y tal por qué es necesario trabajar la convivencia en los centros educativos y me callo yo os pregunto por qué creéis que es importante qué razones hay si sois profesores de música enseñamos la escala enseñamos los compases enseñamos los intervalos enseñamos a solfear por lo menos la clave de sol algunos estaréis participando en el proyecto de Ukelele por qué hay que trabajar la convivencia quién se atreve venga porque si no hay un clima positivo un clima agradable en el aula es más difícil porque si no hay un clima agradable en el aula es muy difícil que puedas hacer tu trabajo y sobre todo según vas creciendo o vas avanzando a lo largo de la escolarización según van creciendo es mucho más difícil en quinto cuarto sexto ya lo veremos es mucho más difícil más razones o sea lo necesitamos para nuestro trabajo por favor de uno en uno no habéis todos a la vez porque los alumnos pasan cinco seis horas cada día juntos o más los que se quedan en el comedor y entre personas de la edad que sea que pasan tantas horas juntas sufren conflictos por el tiempo que pasan juntos en el colegio y más si se quedan a comedor y además durante muchos años durante muchos años ahora volveré sobre este sobre esta idea muy bien más cosas más razones no da igual al día levantó la mano pero tú venga estamos sumando personas y tal vez como se comporta en la obra ahora sigue comportando gente después de su vida entonces como usted bien decía un colegio no se lo van a encontrar por la calle pero una situación a la que tengan que enfrentarse si les dotamos herramientas para saber responder al día dentro de clase también puedan acercarlo fuera estamos sumando personas y es muy importante esta faceta de la convivencia por ahí me habías levantado la mano yo era lo mismo futuros ciudadanos al final van a tener que convivir en una sociedad es muy importante que nos preguntemos por qué es necesario trabajar la convivencia y yo siempre en todas las charlas y en todos los cursos dedico un tiempo a todo esto yo no sé si habéis oído hablar de un médico que era austríaco Víctor Frank no sé si os suena escribió un libro que era el hombre en busca de sentido y es el fundador de la logoterapia y todo esto a partir de su experiencia vital era judío entonces en la época nazi se llevaron a ella toda su familia se lo llevaron al campo de concentración a Malhausen y vio como mataban a sus padres como moría su mujer como morían dos hijos y él dijo no puedo aceptar esto tengo que reaccionar tengo que hacer lo que sea y diseñó un método para que por encima de los acontecimientos siempre puedas tener el control etcétera y dice aquí mi visión aquí fundamental es que alguien pueda contar lo que está pasando en este campo de concentración y eso es importante y tengo que sobrevivir y sobrevivió para todo eso y tiene una frase en su libro del hombre en busca de sentido que dice quien tiene claro el porqué encuentra fácilmente el cómo si tenemos claro que algo es importante encontramos el cómo hacerlo y la experiencia vuestra con los alumnos y alumnas seguro que os dará la razón en muchas ocasiones si los alumnos tienen claro el porqué buscan la manera de solucionarlo y la manera de salir adelante de buscar la salida de conseguir el objetivo que quieren porque lo tienen claro que es muy importante que es muy importante bien estamos hablando de convivencia y es lo mismo que preguntarnos que cuál es la finalidad última de la educación y retomo las dos últimas explicaciones sobre todo cuál es la finalidad de la educación para qué estamos educando muchas veces vosotras estáis ahora empezando pero dentro de la edad entráis en la rutina dices yo ya sé voy a dar clase en este nivel ya tengo más o menos diseñada la programación tengo estas situaciones de aprendizaje que me van muy bien las competencias específicas que voy a tener que trabajar y todo esto y entras un poco en la rutina al principio dedicas mucho tiempo a prepararlo pero luego ya te acostumbras y ahí va y no nos no nos hacemos estas preguntas es decir que es una educación de calidad en qué consiste la educación de calidad hay una respuesta dice es la que mejora el currículum personal es la excelencia académica si os tocó estudiar la once y si os la habéis seguro que la habéis tenido que estudiar os habrá tocado vivir también en la once lo decía claramente el objetivo es conseguir que el máximo de alumnos y de alumnas tuvieran un currículum excelente que hubieran muchos conocimientos tuvieran un expediente académico que les permitiera acceder a lo que quisieran etcétera y no lo decía pero lo dejaba entrever de que realmente eso no era una cosa para todos y todas sino que era una cosa fundamentalmente para unos pocos porque la excelencia es para unos pocos y tal y frente a eso hay otro planteamiento que dice ¿cómo puede la educación formar personas competentes pero al mismo tiempo que sean solidarias respetuosas tolerantes dialogantes pacificadoras es decir ¿consiste solo en llenar la cabeza de conocimientos de conceptos de saberes o se trata de formar personas como muy bien señalabais en la breve intervención que habéis tenido nosotros optamos claramente por esto porque además no es incompatible o sea tú puedes saber muchas matemáticas puedes saber mucha lengua mucha literatura puedes saber mucha historia puedes practicar y hacer habitualmente lo que necesites de educación física de deporte etcétera pero a veces eso no quita para que no se trabaje la solidaridad el respeto la tolerancia hacia otros el diálogo con quien piensa de distinta manera pacificadoras etcétera y muchas veces dices bueno pues cuando ves determinados personajes que con los que nos ha tocado convivir y que nos ha tocado estar con ellos te das cuenta es decir os suena a quien era un tal Madoff Madoff era el dueño del banco norteamericano Herman Brothers que la quiebra es la que origina toda la crisis financiera y la que nos meten en esa crisis en el año 2008 de la que nos costó salir un montón que empobreció mucha gente etcétera pues ese fue el número uno de su promoción era para imitarlo o era más bien Bin Laden que seguro que os suena también el número uno de su promoción Goebbels lugar teniente de Hitler número uno de su promoción es el que dice que una mentira a base de repetirla termina convirtiéndose en verdad aspiramos a ese modelo o aspiramos bien a un modelo distinto y tal si vemos un poco estamos en un eje de coordenadas y vemos un poco el desarrollo científico tecnológico y su desarrollo a lo largo del tiempo veríamos pues que el progreso tecnológico los conocimientos en medicina en física en química etcétera han crecido un montón y rapidísimamente hoy día prácticamente en medicina por ejemplo puedes trasplantar cualquier órgano cualquier tejido menos todavía parte del sistema nervioso que todavía se resiste todavía cuesta pero que hay avances muy importantes yo empecé en esa edad antes de dedicarme a la educación y de lo que yo viví hace 60 años ahora no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero si trazamos un poco o sea había un increíble progreso en todo esto bien sin embargo si trazamos una línea de desarrollo interpersonal pues veríamos que cuesta mucho levantar el vuelo que va muy plana que apenas ha crecido el crecimiento en el desarrollo interpersonal y que hay claramente un desajuste pensad en la guerra de Ucrania y todo lo que está todo el sufrimiento y todo lo que está pasando ahí pensad en cuántos niños cuántas niñas mueren de hambre diariamente diariamente más de 10.000 diarios cuánto gastamos en armamento todos todos los días 30 millones de dólares se gastan es decir hay un desajuste enorme que de alguna manera tenemos que corregir y que tenemos que ver y os pongo esta reflexión de Martín Luzerkin seguro lo habéis conocido que hemos aprendido a hablar como los pájaros y a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos sigue siendo una de las tareas fundamentales y claves ¿no? de esta manera que en el centro escolar aprender a convivir a vivir juntos es uno de los aprendizajes una de las finalidades fundamentales que tiene hoy la educación y es uno de los retos claves uno de los retos que no podemos prescindir y los centros escolares tienen una doble dimensión centro de aprendizaje por un lado si preguntáis a cualquier padre cualquier madre o preguntáis a cualquier persona adulta ¿para qué van los niños las niñas al cole? ¿qué os contestarán? para que aprendan ¿no? para que sepan leer sepan escribir aprendan las cuatro reglas aprendan lo que se necesite y tal estamos todos de acuerdo ¿no? cuando yo era niño mi abuelo aquí en la Rioja me decía muchas veces él apenas sabía firmar y le costaba leer leía los titulares del Nueva Rioja de entonces y me decía a la hijo dice vete al colegio dice para que te desasnen para que dejes de ser un asno para que dejes de ser un burro y te conviertas en persona una de nuestras tareas es precisamente eso el desasnar ¿no? el hacer personas cultas y tal pero ¿cómo aprenden los chicos y chicas? se ha dicho decíais por ahí aprenden conviviendo con otras personas conviviendo con nosotros con nosotras como maestras como maestros conviviendo con otros niños y niñas que no tienen nada que ver con los primos o primas a lo mejor en un pueblo en un grado eso puede ser puede que sí que esté más limitado pero lo normal es allí aprenden a relacionarse aprenden a convivir y es inseparable el aprendizaje de la convivencia es como una moneda que tiene dos caras por un lado está la cara del aprendizaje por otro lado la cruz de la convivencia y si la separas no es moneda es otra cosa otra cosa completamente distinta no se pueden separar y pensad en vosotras en vuestra carrera y todo eso en qué asignaturas en qué conocimientos habéis estado más interesados de quién de qué maestro de qué maestra tenéis el mejor recuerdo a lo largo de vuestra vida probablemente habéis tenido maestros profesores en la escuela en el instituto luego en la universidad buenísimos y que enseñaba muchas cosas y tal pero yo siempre que he hecho este ejercicio y si lo estuviéramos con más tiempo lo haríamos de otra manera siempre me responden lo mismo me acuerdo de aquel maestro de aquella maestra que confiaba en mí que me animaba que me veía triste me preguntaba qué te pasa que cuando andaba desanimado decía venga que tienes que tú puedes y tal ¿por qué? porque la dimensión de convivencia es una dimensión clave importantísima importantísima y añadiendo más razones fomento de la convivencia ¿por qué? la primera habéis pensado que la escuela cuando hablo de escuela me refiero a todo el sistema escolar es la única institución la única institución social por la que pasan absolutamente todos los chicos y chicas no hay otra no hay otra es la escuela es el colegio todos los chicos y no es que pasen es que están con nosotros 10 años de escolarización obligatoria más los 3 de infantil estamos en el en la Rioja estamos en el 99% de escolarización de 3 a 6 años 13 años ya y el objetivo que tenemos es que más del 90% continúe estudiando después o sea 15 años vamos a desaprovechar esta ocasión para enseñar a relacionarnos a convivir y a todo esto seríamos para correnos a borrazos como dejas pasar esta oportunidad de enseñar a una convivencia pacífica una convivencia basada en el diálogo en la gestión pacífica de los conflictos etcétera pero es que además es imposible no educar en convivencia estés haciendo lo que estés haciendo cuando estás en una clase sin querer sin querer estás transmitiendo una idea de lo que es relacionarte con los alumnos estás transmitiendo una idea de lo que es la autoridad estás transmitiendo una idea de lo que es la corrección de conductas contrarias a la convivencia estás transmitiendo eso y los chicos y chicas no se aprenden y no se fijan en lo que les decimos se fijan en cómo somos se fijan en qué hacemos cómo nos comportamos y eso es lo que les queda pues ya que es imposible no educar en convivencia vamos a hacerlo de una manera consciente de una manera intencional etcétera en tercer lugar el informe Delors que es un informe clásico la educación encierra un tesoro de finales del siglo XX en 1990 y que viene a decir eso que ahora hay cuatro objetivos enseñar a aprender enseñar a ser enseñar a convivir y enseñar a hacer es decir que está admitido en todos los niveles a nivel no solamente europeo sino a nivel mundial que realmente aprender a convivir es una de las enseñanzas claves y fundamentales en todas las leyes yo empecé en la ley del 70 y seguido hasta la Blomloe en todas las leyes yo me he encontrado siempre dicen que buscan el desarrollo integral de los alumnos y alumnas y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas es que no consiste en llenarles la cabeza de contenidos de conocimientos y todo esto no es formar sus emociones enseñarles a identificar gestionar ponerles nombres regular sus emociones es enseñarles habilidades sociales es enseñarles valores morales valores éticos de respeto de solidaridad etcétera no de tal manera que el problema fundamental que yo veo es que todo esto se recoge siempre en los preámbulos y se habla de lo que es la poesía de la ley la poesía de la ley pero luego viene la prosa que viene artículo primero artículo segundo artículo tercero y ahí nos hemos olvidado del desarrollo integral dice que hay que explicar esta materia explicar tal otra etcétera más razones una de las competencias tengo básica como se llamaba antes a la competencia clave la de aprender a vivir pacíficamente hay nuevas situaciones y tal y recojo por último lo que decían allí al principio es que si no tenemos un buen clima etcétera es imposible dar clases es imposible que hagamos nuestro trabajo en fin me detenido en un poco por qué hay que trabajar la convivencia porque me parece que es clave si tenemos claro el por qué seguro que encontramos el cómo hacerlo y cómo llevarlo a la práctica etcétera bien si vamos a nuestro claustro sea más o menos numeroso y tal y preguntamos qué se entiende por convivencia si somos 20 maestros o maestras seguro que saben 25 definiciones y aquí podemos hacer una una prueba también qué es convivir con una palabra con dos como mucho qué es convivir cómo definiríamos la convivencia una o dos palabras respetarse respetarse muy bien alguien ha hablado por ahí compartir respetarse conocerse conocerse colaborar empatizar ser tolerante establecer límites no se repite nadie como veis más socializar 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 resumiendo un poco y por avanzar se pasa el tiempo sin darse cuenta qué es convivir suelen darse varias definiciones que es convivir en primer lugar convivir es compartir es compartir con personas diferentes y que compartimos espacios tiempos experiencias objetivos pensad en vuestra escuela niños niñas muy diferentes familias muy diferentes compañeros compañeras y que compartimos los espacios de la escuela del cole los tiempos hemos pasado el primer trimestre empezamos el segundo en los días de la semana experiencias muchas expositivas otras otras más negativas vivencias objetivos a ver cómo sacamos adelante a estos niños y niñas no es suficiente esta definición de convivencia que le falta normas límites normas límites y hay una cosa más importante creo que es le falta compartir con calidad compartir con calidad yo he estado viviendo mucho tiempo en Madrid y cuando iba a trabajar todos los días todos los días compartía con personas diferentes porque nunca coincidía con los mismos el espacio delante del hospital Ramón y Cajal para entrar a Madrid con un atasco enorme menos de 20 minutos duraba 20 minutos nos parecía que era poco y tal experiencias gente que se enfadaba gente que se quería colar para ganar medio metro vivencias etcétera eso era convivir ese compartir le falta calidad le falta algo más humano y tal lo dejamos ahí que es convivir también damos un paso más y retomo algunas de las cosas que se han dicho es comportarse según pautas y conductas que facilitan la aceptación y el respeto del otro respetar al otro aceptarlo como es asumiendo que las diferencias de ambos nos enriquecen mutuamente es muy difícil aceptar que las diferencias estamos convencidos de que nosotros tenemos muy buena muy buenas ideas muy buenos planteamientos y te viene uno que es diferente etcétera y dices aquí falta algo aquí es decir pues evidentemente aceptar y respetar al otro y estar convencidos que realmente que haya diferencias es bueno que es positivo que te hace ver cosas que de otra manera no verías que te da una visión del mundo y una visión de la vida completamente distinta mucho más rica mucho más positiva ¿no? estamos de acuerdo y es suficiente esta definición es suficiente yo creo que le falta algo también ¿no? cualquier diferencia nos enriquece el que las mujeres tengan que ir con un velo la cara tapada que solo se le vea los ojos tenemos que aceptar que realmente esa diferencia nos enriquece yo pienso que no es decir tiene que haber unos criterios es decir hay diferencias que nos envilecen no nos enriquecen y son las que no respetan los derechos humanos los que no respetan la dignidad estamos avanzando hacia un concepto pues más importante y tal sin respetar aceptar al otro pero desde la dignidad desde los valores propios de los derechos humanos etcétera una tercera definición que encontraréis muchas veces que a mí me gusta mucho que es de una de mis profesoras Rosario Ortega que es una mujer y está jubilada que empezó en Sevilla luego estuvo en Córdoba y con la que he trabajado mucho y nos dice ¿qué es convivir? convivir es relacionarse convivir es relacionarse y realmente si analizas un poco toda la filosofía desde los griegos etcétera seguro que habéis oído hablar que Aristóteles definía al hombre o a mujer como animal racional ¿no? no sonará algo allí del bachillerato Aristóteles define precisamente a la persona como un ser que se relaciona un ser que se relaciona y hay un un psiquiatra Luis Rojas Marcos no sé si lo os suena seguro que sí Luis Rojas Marcos era el director de psiquiatría de la ciudad de Nueva York cuando tuvo lugar lo de las torres gemelas y todo aquello se libró no hacía ni media hora que había salido de la torre primera que se derrumbó ¿no? pues bien Luis Rojas Marcos que entre paréntesis entre paréntesis fue un alumno disruptivo un alumno malísimo que lo echaron de tres institutos de Sevilla y que su padre Artodel habló con un hermano que tenía en Nueva York lo mandó para allí allí se recuperó allí salió para adelante y el mismo lo cuenta en alguno de sus libros y cierro la propaganda diciendo nunca 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 hay que desconfiar de ningún alumno o alumno toda una alumna siempre siempre y eso lo dice el responsable en estos momentos de la educación en La Rioja siempre es aprovechable y siempre tiene algo bueno siempre tiene algo bueno pues bien este Luis Rojas Marcos nos dice que si tuviera que resumir toda mi experiencia de psiquiatra durante todos estos tiempos y tal dice ¿cuáles son las personas más felices que has conocido? ¿cuáles son las personas más felices que has visto? clarísimo las personas más felices son las que tienen más y mejores relaciones o dicho con otras palabras la felicidad correlaciona con la calidad de las relaciones con la calidad de las relaciones dice y he visto mucha gente he visto gente que estaba más allá que para acá que lo recuperábamos y cuando venía no te contaba que había visto una luz al fondo del túnel te decía yo a partir de ahora mi familia mis amigos mi gente el disfrutar con las personas etcétera porque cuando has visto las orejas a lobo evidentemente ves que es lo importante a que te tienes que dedicar ¿no? y esta propia Rosario Ortega siguiendo en esta idea dice relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa y en el que se configuran dice comunicación ¿cuántos problemas de convivencia son problemas de comunicación? ¿cuántos? ¿cuántos enseñamos a nuestros chicos y chicas a comunicarse? estamos perdonad si exagero un poco no quiero molestar a nadie pero cuantas veces le decimos es que la respuesta correcta es esta y él puede pensar otra cosa le dejamos que expresen sus sentimientos sus emociones hay muchos problemas de comunicación los sentimientos los valores las actitudes es decir que nos parece muy sencillo establecer relaciones pero es un proceso complejo que exige aprender a comunicarnos aprender a regular nuestras emociones y sentimientos desarrollar determinados valores actitudes algo que al final volveré sobre ello y tal bueno pues nosotros yo os propongo una definición de convivencia y es esta que tenéis ahí insisto que lo vais a tener todo colgado en la red o sea que aunque no lo copiéis no pasa nada y hablamos en primer lugar convivencia positiva convivencia positiva ¿por qué? porque no nacemos con ella tenemos que aprenderla tenemos que desarrollarla tenemos que desarrollarla en positivo aprender a comunicarnos aprender a ceder aprender a respetar aprender todo esto en segundo lugar que se construye día a día la convivencia es como una planta estoy seguro que a muchas de vosotras y de vosotros os gusta tener las plantas tenéis en casa tiestos y tenéis dedicáis tiempo a ello y tienes que cuidarla todos los días no te vale que si si te pasas de de echarle agua la ahogas si no le echas agua se seca y no hay manera de sacarla adelante si la sacas al sol en verano y si te olvida olvídate del todo porque se te se te quema y adiós si la tienes a oscura se te vuelve mustia la convivencia hay que cuidarla continuamente no es algo que ya tenemos como el título de maestros o la oposición que habéis aprobado no es algo que continuamente hay que cuidar hay que estar encima de ella para todo esto y en que consisten pues como muy bien decía Rosario Ortega y nos decía Luis Rojas Marcos en establecer relaciones enseñar a nuestros alumnos y alumnas a relacionarse como con uno mismo con las personas y con el entorno con uno mismo enseñarse o sea aprenderse a aceptarse a sí mismo ver sus puntos positivos ver sus puntos favorables ver aquellas cosas que necesita mejorar que hacemos cuando estamos trabajando yo trabajo mucho con adolescentes y la detalla principal que se entendieran a sí mismos que se aceptaran a sí mismos con otras personas yo creo que no hace falta de tenerlos en ello pero también con el entorno porque dependemos mucho de nuestro entorno dependemos mucho de la sociedad que estamos haciendo que asociaciones que entidades instituciones el planeta tierra etc. y cuatro principios cuatro principios fundamentales cuatro principios claves primero el cuidado mutuo tenemos que construir y es uno de mis objetivos como como consejero el que el centro el centro de la escuela el centro del colegio el centro del instituto no sea el currículum sean las personas sea el cuidado de las personas sea el desarrollo de las personas es decir cuidado mutuo para que sean felices para que haya bienestar en segundo lugar la dignidad humana que cualquier persona por el hecho de ser persona tiene un valor que tenemos que respetar dignidad humana es igual a valor que exige el respeto por nuestra parte haya nacido donde haya nacido tenga el color de piel que tenga da igual da igual pero siempre en tercer lugar la paz positiva la paz positiva es la que crece no por la ausencia de violencia sino porque ha eliminado aquellas causas de la violencia luego me voy a detener en ello con un poco más de eso y por último en el respeto a los derechos humanos y esto hay que trabajarlo hay que desarrollarlo hay un ejercicio que si tuviéramos todo el año y estuviera en formación todo el año haríamos que es analizar cómo funciona el colegio desde los criterios y desde los valores de los derechos humanos te lleva sorpresas te lleva sorpresas porque piensas que funciona muy bien y tal pero luego empiezas a concretar y empiezas a ver y dónde queda el derecho de la libertad de expresión dónde queda la participación dónde queda una serie de cosas si alguno o alguna estáis interesados yo os facilito todo ese material bien esto nos lleva a superar tres enfoques insuficientes de la convivencia en primer lugar reducirlo a la disciplina y a su regulación evidentemente todo grupo humano necesita normas y las normas vamos a ver que son fundamentales si no hay normas no hay grupo sean formales o informales pero se necesitan las normas en segundo lugar reducirla a la erradicación de la violencia entre iguales al acoso que es un poco el planteamiento que se ha tenido en los últimos años desde el Ministerio de Educación y nos hemos centrado en el acoso pero y otro tipo de violencias y adquirir las competencias para poder relacionarnos bien con esas características donde se quedaban y tanto y por último una tercera cuestión superar un enfoque reactivo que va a ser lo que ahora os voy a explicar hay dos enfoques básicos en la convivencia el enfoque reactivo y el enfoque proactivo bien esos planteamientos diversos enfoques proactivos características del modelo reactivo cuatro en infantil yo creo que nos va a costar más decir no se da en mi etapa no tengo este problema y tal pero según vamos creciendo y no os digo nada en los institutos es mucho más ¿cuál es el objetivo del modelo reactivo? el control del alumnado que no se me vayan de las manos que no me la monten en clase que no me suceda tal cosa es decir yo tengo que tener a los alumnos más o menos controlados controlados porque es un grupo que está en una edad muy difícil y todo esto ya es vale segundo elemento ¿cómo controlar a los alumnos? con normas muy concretas muy severas muy estrictas muy estrictas no se puede hacer esto no se puede hacer lo otro y tal y adiós no sé lo que a ver dónde estoy bueno estos son los problemas del directo ¿no? a ver si encuentro el el cursor ya se ve ¿no? ¿no? vale y por último una cosa el refuerzo de la autoridad el refuerzo de la autoridad lo que pasa es que muchas veces por eso pongo ahí se confunde autoridad con poder son dos conceptos completamente distintos y muchas veces estamos pidiendo poder no estamos pidiendo autoridad os pongo un ejemplo que todos vais a a entender a la primera un guardia civil que te para en la carretera y te das cuenta que has pasado un un radar y no no habías caído en la cuenta y ibas a 140 te para te dice y vos te da 140 una multa de 100 euros y a lo mejor hasta te quita un par de puntos del carnet ese guardia civil que tiene autoridad o poder tiene poder es decir el poder es la capacidad de imponer sanciones o de dar premios etcétera y tal ¿no? mientras que la autoridad la autoridad es un concepto moral es un concepto ético es un concepto yo soy capaz de convencer soy capaz de arrastrar a mi alumnado soy capaz de hacer que hagan las cosas porque les convenzo porque tengo esa capacidad de influencia sobre ellos entonces aunque se ha denominado ley de autoridad profesoradora ley de poder ley de poder de esta manera a mi me tocó hacer un estudio para el ministerio de educación con una profesora María José Díaz Aguado no sé si os suena es una catedrática ya jubilada también toda mi generación estamos jubilados en la Universidad Compotense de Madrid y una de las cosas que era un estudio sobre el nivel de la convivencia en los en la enseñanza secundaria y todos los profesores se quejaban de que les faltaban herramientas y de que querían tener más posibilidad de sanción más posibilidad de sanción y por cierto y para relajar un poco sabéis cuál era la sanción más frecuente que había en la es en secundaria pero probablemente podéis pensarlo y podéis verlo también en en primera cuál era la sanción que con más frecuencia se ponía a los alumnos y alumnas la expulsión del aula no no era la más frecuente los partes tampoco el recreo tampoco mandar copiar mandar copiar o sea decían oye copiame cien veces esto copiame cincuenta veces esto yo no me lo creía digo que todavía a estas alturas y estemos con esto yo viví un ejemplo de un profesor de educación física con una chica que iba todos los días a clase y iba con zapatos unas botas de tacón y tal y le decía el profesor ya me tienes harto te he dicho que no tienes que venir con zapatillas y tal y ¿qué llevas en la cartera? los libros agarró un libro de plástica lo abrió por la lección cuarta y dice ala a copiar esta lección ¿qué pensáis? ¿que cambió y que venía con zapatillas? luego sigue oyendo con los zapatos porque el problema que tenía era otro era un desequilibrio tenía un centímetro y medio más corta una pierna que otra por un desequilibrio en la cadera y era el secreto mejor guardado por una adolescente de 14 años que no lo sabían ni sus mejores amigas y sí sí que en los zapatos tenía un alza que le hacía que disimular a todo eso y tal ¿no? entonces es decir no confundamos autoridad con poder bien este modelo reactivo ¿qué es lo que pasa? pues que muchas veces tienes unas normas tienes unas sanciones y la aplicas sin analizar el entorno ni el centro da igual que esté en un sitio que esté en otro que esté en un barrio de Logroño que esté en un pueblo que esté todo es igual y a lo mejor son chicos chicas seguro que habéis tenido yo terminé profesionalmente terminé en Fuenlabrada no sé si conocéis Madrid Fuenlabrada es una ciudad de más de 200.000 habitantes y cuando yo llegué tenía 20.000 y en 10 años pasó a 200.000 con lo que os podéis imaginar los problemas de todo tipo económicos, sociales etcétera que podía haber y yo recuerdo que en el año 2009 2010 en verano teníamos que organizar y abrir los comedores escolares porque era la única comida que tenían garantizada a muchos de estos alumnos y le exigías lo mismo a aquel que iba perfectamente alimentado desayunado y todo no se analiza el entorno ni el centro en segundo lugar se centra en los alumnos no adaptados y te olvidas de los demás y te olvidas de los demás si me permitís os cuento una experiencia yo fui en el año era el año 78 fui con dos profesoras más fuimos tres a Palma de Mallorca con 120 alumnos y alumnas no sé si hoy nos atreveríamos a ir tres profesoras con 120 alumnos y a Mallorca pero bueno seguro que no por ahí que no bueno venía con nosotros un chico que tenía un expediente todo diez en primero en segundo en tercero diez en todo un chaval que jamás te daba problemas que fenomenal llegamos a Palma repartimos las habitaciones del hotel y todo esto y vienen y me dicen oye vete ven corriendo que fulano se está muriendo se va a estar muriendo si lo he visto aquí ahora le he dado la habitación que vengas que se está muriendo que no hombre que vengas venga vamos pero date prisa tú tranquilo en urgencias lo primero que aprendes es que tienes que ir despacio y buena letra ¿no? llego allí le miro o sea que que se está muriendo ¿qué has bebido? señala una botella de whisky por la mitad ¿te has bebido lo que falta? sí allí había un puro echando humo y tal ¿qué has fumado? que te estás muriendo también que no se me ha olvidado mi primitivo oficio yo trabajé os he dicho como enfermero diez años antes de dedicarme a la educación le metí debajo del grifo le hice pues es la terapia que hay que hacer en estos casos pero el hombre me decía dice no te lo perdono Pedro no te perdono porque me has hecho aparecer ante las chicas como un borracho y no estoy ligando nada en esta excursión digo pues para que aprendas para la próxima pero a lo que voy ese chico jamás hubiéramos pensado que tenía una carencia emocional unas necesidades emocionales y una necesidad de atención porque como era muy buen alumno y no teníamos ningún problema con él pues adelante y adelante era un chico muy necesitado y normalmente te olvidas de todos estos y ahí está tratamiento sintomático tratamos los síntomas no tratamos en medicina se distingue si tú tienes sales de clase y te pica la garganta te duele la cabeza tienes escalofríos llegas a casa te tomas un paracetamol inmediatamente mejoras al cuarto de hora estás bien y tal y no ha sido nada a las cuatro horas empieza otra vez te sube la fiebre y tal porque realmente has hecho un tratamiento de los síntomas de la fiebre y tal pero la causa es un estafilo como que tienes ahí en la angina en la amígdala y hasta que no tomas antibiótico no se te va y tal muchas veces estamos tratando los síntomas no vamos a la causa muchos de los problemas muchos de los problemas y los retomaré al final también que nos encontramos de disciplina y convivencia en los alumnos y alumnas vienen fundamentalmente por problemas académicos por una falta de base por una falta de apoyo para poder continuar y para poder hacer y es una manera de llamar la atención muchas veces por su parte para que le prestemos atención no se trabajan las emociones se aplica la norma y tal a mí me ha tocado es cierto que esto es mucho más en secundaria que en primaria y no te digo nada que en infantil a mí me ha tocado muchas veces pues un chico que va a reclamar una nota le dice la profesora no, no, no esto está bien corregido y está bien suspendido y tal y se queda así y no sabe cómo defender sus derechos no sabe cómo argumentar y entonces llega y termina insultándola muy mal y eso hay que corregirlo ojo o sea no estoy diciendo pero que realmente aplicas la norma pero y las emociones por qué se ha sentido así qué pensamientos se ha tenido a qué ha llevado en el decreto pensando en secundaria ponemos la creación del aula de convivencia la convivencia para que se piense y se trabajen los sentimientos las emociones los pensamientos y todo esto la autoridad que se impone por ley ya lo hemos visto la responsabilidad siempre es de otros y tal bien lo que os decía del tratamiento asintomático hay una violencia hay un autor que os recomiendo si estáis interesados en estos temas que habla de la violencia visible que es la violencia directa y la violencia invisible que es la violencia estructural y la violencia cultural y a qué me estoy refiriendo con esto pongo un ejemplo muy lamentable pero que ahí está en un día cuatro mujeres asesinadas ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué sucede esto? nos fijamos la violencia directa es eso las agresiones las mil quinientas denuncias que diariamente se ponen por violencia de género y todo esto y por qué sucede esto si quieres actuar sobre las causas tienes que ir más abajo tienes que ir a la parte invisible del iceberg ¿no? y ver que hay violencia estructural ¿en qué consiste la violencia estructural? la violencia que está en las normas que está en las leyes que está en la sociedad que está en todo ¿cómo es posible que hay igualdad hay igual trabajo en la empresa privada todavía haya diferencias de hasta un 30% entre la mujer y el hombre que cobra menos ¿cómo es posible? es una violencia estructural que está provocando eso y que está dando una imagen muy concreta de la mujer ¿no? ¿cómo es posible el techo de cristal? el techo de cristal que supone que la mujer no llega a puestos de dirección y no quiero poner un ejemplo que es clarísimo las mujeres en infantil y primaria están ya en el 80% ¿qué porcentaje de directoras tenemos? ¿cuántos directores hombres hay? lo dejo ahí otro ejemplo muy claro ¿sabéis que hay en medicina hay una rama de la medicina que se centra en la anatomía fisiología y patología de la mujer de enfermedades de la mujer que es la ginecología no he actualizado os hablo de hace 5 años que sí que lo tenía actualizado hace 5 años había 42 facultades de medicina en España y en todas ellas había una catedra de ginecología ¿cuántas catedráticas de ginecología había en España hace 5 años? ¿cuántas pensáis? de 42 facultades ninguna cero eran todo catedráticos son situaciones de violencia estructurales violencia cultural ¿qué se piensa de la mujer? ¿qué idea tenemos de la mujer? ¿qué imagen nos presenta la publicidad y todo esto? ¿seguye siendo un objeto para satisfacer para dar buena imagen para decir todo eso está en la base y hasta que no seamos capaces y por eso luego os voy a presentar que es uno de los objetivos fundamentales del decreto trabajar en la eliminación de estos estereotipos y dar la vuelta a estas situaciones y tal violencia directa solo actuamos sobre eso en primaria no tenéis este problema pero en secundaria violencia directa expulsamos al alumno pero no hemos actuado sobre los factores invisibles perdón y entonces mientras no corrijas pues la falta de base el que vengan bien desayunados todas las condiciones pues estamos actuando a nivel visible pero no a nivel invisible entonces lo que nos hemos planteado en el decreto es decir bueno decir por qué focalizamos nuestra atención en las conductas que dificultan las la convivencia yo he analizado un montón para hacer la tesis doctoral un montón de reglamentos tanto de infantil de primaria como de secundaria y todos todos se centran en lo que no se debe hacer y muy poco se centran en lo que debemos hacer y tal entonces en este enfoque proactivo pues es el que queremos introducir y que queremos trabajar y que queremos que comprendáis y que lo apliquéis en el día a día de vuestra ola y en el día a día de vuestro trabajo enfoque proactivo que tiene tres características proactivo es prevenir es adelantarte es crear condiciones para que no sucedan determinados problemas perdonad que ponga ejemplos que son muy claros en secundaria aunque no se den en primaria por ejemplo básicamente el grupo permanece estable y pasa de un curso a otro en secundaria entonces porque hay más problemas de disciplina y convivencia porque en una edad más difícil como es la adolescencia el grupo no se trabaja somos profesores de asignaturas y no se trabaja esto que es una tarea común de crear grupo de crear relaciones de buscar la manera de solucionarlo etc. prevenir adelantar hacer que no sucedan determinadas cosas dos principios básicos en el modelo proactivo el primero es la inclusión una convivencia que deje fuera a chicos o a chicas no es convivencia llamadlo como queráis decid lo que sea pero tiene que incluir tiene que tener en cuenta absolutamente a todos los chicos y chicas y buscar y convencernos de que todo alumno vuelvo al ejemplo que os ponía de Luis Rojas Marcos tiene cosas positivas que hay que procurar sacarlas y ponerlas en marcha y que el derecho a la educación es un derecho al éxito escolar nosotros estamos preparando ahora un decreto de inclusión nos está discutiendo hoy precisamente por la tarde si no estuviera con vosotras y con vosotros estaría en la reunión del grupo que está redactando el decreto porque nos parece que es un elemento clave y fundamental no se trata solo de integrar de incluir de reconocer el derecho que tienen todos los chicos y chicas a una buena educación segundo principio fundamental también o sea dirigido a toda la comunidad educativa y desarrollando competencias habilidades y valores ¿qué quiero decir con esto? seguro que habéis oído la historia muchas veces de que si una persona tiene hambre y le das un pez con ese día le solucionas el problema en ese momento pero mañana vuelve a tener hambre es decir en convivencia es fundamental enseñar a pescar es decir desarrollar las competencias las habilidades de los valores para que lo pongan en práctica y para que lo pongan en funcionamiento y que realmente aprendan a convivir desde este modelo desde este enfoque proactivo trabajar el planteamiento proactivo es prevenir repito lo mismo buscando la inclusión modelo sistémico todo está relacionado con todo muchas veces pensamos que es el alumno el que tiene que cambiar y tenemos que cambiar todo a lo mejor tenemos que cambiar la organización de la clase a lo mejor tengo que cambiar el método que empleo a lo mejor tengo que hablar la manera de revolucionarme con un determinado niño una determinada niña todo está relacionado con todo si estuviéramos en plan seminario os pondría un ejemplo que me tocó vivir de un grupo que era un auténtico desastre un auténtico desastre con la maestra que tenían y tal que iba a decir afortunadamente se puso enferma y la tuvieron que sustituir y la que llegó cambió por completo la organización del grupo el método el cómo preparaban las clases que hacían en clase organizó rincón organizó todo y desaparecieron los problemas desaparecieron los problemas porque actúas sobre todo sobre todos los elementos y tal la responsabilidad es de todos es compartida se tiene en cuenta todos los elementos bien lo que intentamos en el decreto es pasar de esa actitud reactiva que responde cuando han aparecido los problemas a una actitud proactiva para adelantarnos para que no sucedan esos problemas y ahí está de tal manera que buscamos educar para la paz y la convivencia no violenta promoviendo competencia de pensamiento emocional social y ética que luego voy a explicar y que luego voy a decir en qué consiste bien os recuerdo la estructura del decreto porque ahora ya vamos a ver la gestión pacífica de conflictos y el resto de cosas y tal bien educar para el conflicto insisto en una cosa si algo tenemos y algo se van a encontrar nuestros alumnos y alumnas son conflictos como los tenemos todos nosotros y no sé si os suena de algo un autor es suizo de nacimiento pero vive en París que se llama Philippe Guenuz no sé si os suena de algo de su pobre madre os habréis acordado más de una vez la pobre grotía de ninguna culpa de Philippe Guenuz pasa por ser el padre de las competencias básicas y de las competencias claves y estoy seguro que alguna vez a quién se le habrá ocurrido esto de las competencias etcétera bueno pues el penúltimo libro que escribió Philippe Guenuz se titulaba Educar para la escuela o educar para la vida y hace un análisis muy interesante y termina diciendo dice todavía seguimos educando para la escuela y estamos en infantil y hacemos nuestras cosas y lo que pide la escuela pasa a primaria y estamos a ver a ver qué va a pasar en el ciclo siguiente a ver qué va a pasar cuando llegue al instituto en secundaria estás a ver cómo lo preparas para cuando llega bachillerato en bachillerato que tiene que pasar la selectividad o iría a EBAU y qué va a pasar y qué va a pasar en la universidad sin embargo nos dice Philippe Guenuz los grandes problemas que tenemos las personas y que tiene la sociedad prácticamente no se tratan en la escuela y pone muchos ejemplos de economía muchos ejemplos de derecho y lo que presta una atención muy especial es al tema de los conflictos dice si algo se van a encontrar dice por ejemplo analiza en Francia prácticamente el 60% de las parejas terminan en separación o divorcio dice cuando preparamos a los chicos para que la separación sea positiva sea pacífica no haya un vencedor y un perdedor etcétera cuando les enseñamos a gestionar los conflictos del día a día y todo esto dice pues algo clave algo clave y algo fundamental siempre van a estar presentes y el conflicto que hay muchos conflictos una idea fundamental que transmitimos en los cursos de convivencia es el problema no es que haya muchos conflictos mientras haya personas que somos todos tan distintos tan diferentes que chocamos nuestros intereses chocan nuestros valores chocan nuestros objetivos chocan nuestros planteamientos y es normal que haya conflictos lo que distingue una sociedad civilizada de una sociedad no civilizada es como se gestionan y se da respuesta a esos conflictos desde la violencia o desde el diálogo la negociación hablar etcétera etcétera eso es lo que define por tanto ahí está enseñamos y estamos haciendo unas guías que ya os llegarán a lo largo de todo este tiempo de cómo analizar los conflictos de cómo aplicar las situaciones del día a día luego os pondré unos cuantos ejemplos cómo hay que analizar quiénes son las personas afectadas en qué consiste el problema que origina el conflicto en qué nivel de proceso no es lo mismo un conflicto que empieza que un conflicto que lleva enquistado ya mucho tiempo que es muy difícil darle la vuelta y volver hacia atrás y tal las actitudes para la gestión aprendidas en la familia y en la sociedad yo me encontraba vamos podría poner muchos ejemplos pero me encontraba muchas veces que por ejemplo tú intentas eliminar la violencia física y te encuentras que viene una madre viene un padre y le dice tú no te preocupes si a ti te pegan tú pégale más fuerte y tal es decir que están aprendiendo en casa y muchas veces están en la familia deshaciendo lo que intentamos transmitirles lo que intentamos contarles en el colegio y en el aula y tal buscando su educación etcétera el planteamiento es de ganar ganar es decir yo gano pero tú también ganas cómo podemos evitar yo gano tú pierdes o yo pierdo tú pierdes que también muchas veces nos encontramos yo me quedo tuerto pero tú te quedas ciego y os podía poner ejemplos de clases y tal que eran un método resolver y sobre todo nos centramos en la mediación y las prácticas restaurativas y a lo largo de estos cuatro años vamos a ofrecer formación para todos los que estéis interesados por ejemplo el enfoque restaurativo que busca cómo fortalecer el grupo cómo fortalecer la comunidad el cómo los conflictos se resuelven de una manera colaborativa de una manera dialógica a través de los círculos de tratamiento etcétera o lo mismo lo de la mediación que tenemos más experiencia y que seguro que alguno o alguna nos ha tocado vivir sistemas de mediación para la gestión de conflictos bien situaciones de violencia en los centros normalmente protagonizadas por los alumnos y alumnas bueno hay situaciones de violencia que nos protagonizan los alumnos y alumnas pero hay también situaciones protagonizadas por el profesorado entre sí y con el alumnado entre sí y con el alumnado yo que he recorrido toda España que llevo 44 años dedicado a esto os puedo decir que no he conocido un solo centro un solo centro que no hubiera por lo menos dos o tres grupos enfrentados y me tocó una vez ir en una época estuve destinado en Ávila y me pidieron que fuera a explicar el proyecto educativo a un colegio incompleto en el Valle Amblés y me dije oye que tienes que ir a la hora de la comida porque había un restaurante en el pueblo donde comían los maestros pero se murió el hombre y ahora se tienen que llevar la comida y comer en el colegio y estaba muy bien voy a la hora de la comida y hablo con ellos les explico lo que es un proyecto educativo y todo eso bueno llego cuatro profesores llego la primera me encuentro una mujer sola y tal y bueno Dios tenía que haber avisado porque claro me dijeron que estabais juntas sí sí están aquí pero yo si como con esta me sienta mal la comida yo no quiero no sé qué no sé cuánto y bueno empezamos bien empezamos bien me voy a la otra clase y también otra profesora otra maestra sola y digo hombre y tal no sé y como así dice es que aquí fíjate no tengo nada no tengo materiales mira qué mapas tengo solo tengo la tiza a mí no me dan nada me tiene manía el director me hace no sé qué me hace no sé cuántos y tal me fui a los otros dos y claro los dos estaban comiendo juntos eran marido y mujer y ahora por lo menos estos aguantan y tal ¿no? ¿qué les iba a explicar de proyecto educativo? si lo primero que había que hacer era recomponer un poco esa relación y todo eso y tal y ha habido casos o sea nos cuesta reconocerlo pero que la relación entre el profesorado es claramente mejorable y tal igual que la relación a veces entre el profesorado y los propios alumnos y alumnas sobre todo en los cursos superiores sobre todo en secundaria en los cuales hay muchos problemas y luego hay un problema que es la violencia del sistema educativo que es muy preocupante y que es muy difícil de combatir pero que estamos con ello decididos además ¿cómo es posible que una educación que es básica y obligatoria básica y obligatoria haya un 25% de alumnos y alumnas que no obtienen no consiguen el objetivo y por lo tanto no adquieren los conocimientos las competencias fundamentales para vivir en una sociedad del siglo XXI es la violencia del sistema educativo que se impone que no tiene en cuenta las necesidades el punto de partida del alumno y alumna y no estoy culpando al profesorado sino que es un problema estructural es un problema del sistema educativo y que hay que y hemos mejorado hemos mejorado pero para que haya un 25% supone que hay centros que tienen un 50% y centros que tienen un 10% igual que las comunidades las diferencias que hay entre ellos pues son un poco las situaciones que nos centramos más en las situaciones de maltrato de alumnos y alumnas el bullying o el acoso entre iguales vuelvo a estar creciendo que os decía antes de tercero de primaria yo pienso que no se produce acoso ¿por qué digo esto? porque tiene que haber tres características que haya una desigualdad de poder que haya una intencionalidad y que haya una continuidad es decir que no sea una acción puntual sino que tiene que haber varias cosas y yo pienso que los chicos de tercero en adelante pueden tener intencionalidad pero no he visto casos lo cual no significa que no haya casos de que se necesita educar la habilidad social de la cooperación de la colaboración de rechazo de la violencia eso sí pero no es caso de acoso y no es un caso de bullying y estoy convencido que más de una vez habréis tenido algún padre o alguna madre que dice es que a mi hijo lo están acosando es que a mi hija le está pasando esto y tal y te pones a analizar y dices no no hay hay un problema más en los niños pequeños que si te empujan que si no y tal y ahí está entonces tener claro el acoso el maltrato y sobre todo tener en cuenta una cosa que en primaria y si el colegio no es muy grande es más fácil de prever que normalmente donde tiene lugar el acoso es en aquellos sitios en los que no estamos las personas adultas y donde no están las maestras donde no están los maestros en los pasillos en el patio en los rincones que pueda haber en el patio en los chicos que controlan el patio y se ponen a jugar afortunadamente yo creo que hay ya mucha conciencia y que se buscan alternativas al recreo en los patios y tal pero que ahí está el segundo es el ciberacoso el ciberacoso que es el maltrato entre iguales con las tres características de desigualdad de poder intencionalidad y duración en el tiempo pero realizado a través de medios informáticos y es el que más nos preocupa porque es con mucho el que más está creciendo el que más está creciendo yo no sé vuestros alumnos o alumnas donde yo me he movido era hacer la comunión y regalarle el móvil como criterio general y tal sin ningún control sin ningún poder acceder poder hacerlo y hay una cosa muy importante el bullying el acoso entre iguales está muy vinculado físicamente al colegio llega el viernes te vas y hasta el lunes nada el único programa se dirá que me duele la tripa que no quiere ir mañana a clase son los síntomas que te hacen pensar que puede haber una situación de acoso el problema del ciberacoso es que lo llevas siempre puesto o sea que conectas el móvil conectas la tablet conectas lo que sea y ves que tienes un mensaje ves que tienes una agresión ves que tienes un maltrato y que eso permanece ahí y que es muy difícil y que en el problema del ciberacoso desde el punto de vista educativo nos plantea una cosa muy importante es decir los chicos que practican ciberacoso son más chicos que chicas pero los chicos tienen dos problemas fundamentales educativos uno la carencia de empatía algo que se decía antes que era convivir y que es clave para poder convivir la carencia de empatía de ponerte en el lugar del otro porque como no ven la reacción como no ven el acoso entre iguales siempre se ve pero el ciberacoso no y segundo el no saber valorar las consecuencias de nuestras acciones que si yo cuelgo una foto de alguien sin su consentimiento si yo lanzo un chisme para que un rumor que empieza a correr etcétera no preveo las consecuencias y luego es imposible rehacer y hacerte con ello y tal un tema que se da sobre todo en primero y segundo de la ESO pero que yo me he encontrado ya en muchos sitios en muchos sitios en los cuales se está empezando a darse en quinto y sexto de primaria incluso en cuarto y se está dando también en los centros de educación de personas adultas que a lo mejor alguna o algunos toca ir a a este tipo de centros y tal son las conductas deructivas y son conductas que ponen en marcha alumnos y alumnas para impedir que el maestro o maestra o profesor o profesora pueda hacer su trabajo docente de explicación de mandar actividades y todo esto y tal no dice no no hay manera entonces hay muchas maneras de muchas maneras yo tengo hice la tesis precisamente sobre este tema y analice hice una base de datos me vais a llamar masoca pero y es verdad que hay que ser muy masoca hice una base de datos de 20.000 partes de expulsión de clase para analizar y ver que había detrás de todo eso y que pasaba y por qué lo hacían y entonces pues hay gente aproximadamente unas 350 maneras distintas de interrumpir al profesor de hacerle la vida imposible de cortar la clase de tal y ojalá nos llegue y me alegraría mucho de que no llegara a quinto y sexto pero que ahí está y que exige un tratamiento muy muy concreto un tratamiento muy coordinado con todo el equipo docente y con el propio equipo también directivo para poder cortar y para poder hacer todo esto y un tema clave que a mí es el que más me preocupa es la violencia de género la violencia de género en primaria los estudios que tenemos no hablan de violencia física no hablan incluso de empieza a aparecer la violencia psicológica crece mucho más en la etapa de secundaria pero a partir de cuarto a partir de quinto empiezan fundamentalmente a consolidarse los prejuicios y los estereotipos de los chicos respecto de las mujeres y es un tema serio es un tema clave porque son actitudes juicios de valor y tal que asumen y que luego cuesta mucho quitarlo o sea cuando llegan al instituto y cuando llegan y como hago yo con esto como lo soluciono y que yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo y en el desarrollo en la orden del bienestar y del cuidado ponemos especialmente el plan de igualdad y como trabajar la igualdad y queremos daros pautas concretas y fáciles para poder trabajar con niños y niñas para que cuanto antes incidamos en estos aspectos es fundamental y puede ser muy eficaz para cortar el tema de la violencia de género en general para este apartado distinguimos siempre tres grandes temas o tres grandes actuaciones mejor que temas insistimos mucho en el nivel preventivo y primario o sea en el centro hay que tener muy claro para hacer un centro seguro un centro que busque el bienestar de los niños y niñas y tal el 80% de las cosas que hagamos tiene que estar dedicada a la prevención porque luego viene en el segundo el nivel de intervención en los primeros momentos de acoso que es cuando hay protocolos en todas las comunidades autónomas tenemos protocolos de atracción contra la violencia entre iguales etcétera pero llega tarde llega cuando ya ha sucedido y tal lo que tenemos que hacer es un montón de cosas antes no me puedo detener en ello pero proponemos ocho actuaciones de prevención que se pueden hacer y que se deben hacer entre ellas contar y contando con el papel de los propios alumnos y alumnas os llegará a lo largo de este año no olvidéis que decía que eran cuatro años para terminar de implantarlo y de desarrollarlo etcétera y luego también insistimos en la recuperación en cómo cuando ha habido un caso de violencia hay que tratar de recuperarlo etcétera bien el tercer gran tema que sale en el decreto es el tema de las normas y que son las normas reglas de comportamiento le decimos elaboradas de forma participativa da el centro para conseguir sus metas y sus objetivos primera cuestión nos lo decía antes y lo repito no hay grupo humano que no tenga reglas pensad no hay pueden ser reglas muy formales muy recogidas en una ley recogidas en un decreto en una norma donde sea puede haber ese tipo de normas en segundo lugar hasta los grupos aparentemente más ilegales y alegales la mafia por ejemplo nadie aspiramos a estar en la mafia o a trabajar en la mafia la mafia tiene sus propias reglas hay de aquel que se vaya de la lengua lo hará una vez dos no se lo cargan los chavales y tal los grupos informales de adolescentes tienen sus propias normas también y hay unos criterios que no se pueden superar que no se pueden saltar que hay que respetar siempre y todo esto las normas son fundamentales que es lo que queremos dos cosas primero que sean participativas me volveré ahora sobre ello y segundo que sirvan para conseguir las metas y los objetivos las metas y los objetivos y cuáles son nuestras metas y objetivos pues que es la autonomía de los niños y niñas o sea tenemos que ir dando pasos y que las normas sirvan para que el alumno se haga cargo de su propia conducta se haga responsable de su propia conducta y que aprenda a regular su propia conducta y que no tengas que estar encima continuamente y tal y es algo que va a aprender para toda la vida y tal y pensamos que esto de la autonomía etcétera y el desarrollo de las normas pues igual que si explicamos matemáticas o explicamos historia o explicamos plástica o música o tal tenemos nuestra programación nuestros objetivos etcétera debemos aplicarlo también para decir y como trabajamos la autonomía de nuestros chicos y chicas que es clave que es fundamental que es importantísimo que es importantísimo pues programándolo viéndolo porque nuestro objetivo es hacer personas libres Francisco Giner de los ríos seguro que habéis leído lo habéis estudiado decía que el objetivo de la educación es enseñar a los niños y niñas a dirigir su propia vida y que ese es el objetivo fundamental y José Antonio Marina que también es mucho más próximo a nosotros que todavía vive yo fui compañero de él en el instituto al principio hace ya más de 30 años y dice lo mismo que la inteligencia el inteligente no es el que sabe muchas cosas el inteligente es el que sabe dirigir su propia vida y solucionar los problemas a los que se encuentran entonces por eso la importancia de las normas como vía para desarrollar la autonomía etcétera el objetivo de la autodisciplina es decir favorecer su independencia y sobre todo plantearnos qué conductas positivas queremos enseñarles y en la orden de desarrollo el artículo 8 y el artículo 9 hace una serie de conductas académicas exactamente académicas de estudio que queremos desarrollar nuestros alumnos y alumnas y que podemos promover en los alumnos y alumnas el artículo 9 dice lo mismo en cuanto a las relaciones interpersonales qué conductas queremos o pueden servir de referencia para trabajarlas con los alumnos y alumnas y tal bien qué es lo que suele suceder que muchas veces a las normas le damos un valor instrumental y es importante con esas normas que yo pueda dar clase y lo importante es eso el dar la clase y tal es un medio y ahí podemos caer en enfoques reactivos enfoques sancionadores y lo que se trata es de más bien de decir que tienen las normas tienen un valor en sí mismas porque son un instrumento para educar la convivencia positiva para educar la convivencia positiva y ahí está bien y entonces es de enfoque proactivo John Dewey seguro que lo habéis estudiado relativamente hace poco incluso a lo mejor lo habéis citado en la oposición en alguno de los temas dice eso en una enseñanza puramente académica pues sí entonces a lo mejor hay que centrarse en la disciplina y que no se me muevan y que tal y que pueda hacer lo que tenga que hacer pero si el objetivo es más amplio y es ese objetivo de la educación de hacer personas tolerantes dialogantes pacificadores etc pues tenemos que cambiar tenemos que evolucionar en las normas hacia esa meta y tal bien tres modelos de gestión de la convivencia esto lo habéis oído seguro en las clases en la facultad el modelo de SFE no hacer nada yo paso tal que haga lo que quiera no tengo normas me tocó vivir una situación con un compañero de matemáticas que entraba a las ocho y media clase con la bata blanca completamente blanca y tal y tres cuartos de hora después salía de la clase con la bata completamente manchada le pegaban pegatinas le ponían tinta le ponían eso y se reía mira como son hay que ver como son pero haz algo ya pues que voy a hacer pues ya sabes como son o sea el modelo de SFER que es nefasto es el modelo del colega el maestro maestra que soy el colega de los de mis alumnos y ahí está el modelo autoritario el punitivo en el cual nos hemos educado yo por lo menos completamente sin ninguna duda y el modelo que es el que queremos desarrollar el modelo democrático con dos principios fundamentales principios en primer lugar la inclusión garantizar a todo el alumnado el derecho a la educación aceptar las diferencias aceptar que todos tenemos posibilidades y como dice Margarita Yusenar en Memoras de Adriano fue una serie que pusieron en televisión hace mucho y que hizo que se liera mucho a Margarita Yusenar y decía hasta el hombre más opaco decía tiene también sus resplandores es decir no hay niño no hay niña que no tenga algo al cual tirar de lo cual salir adelante y del cual poder conseguir los objetivos etc la participación contar con la opinión y sugerencias de las personas interesadas yo recuerdo yo tuve un problema teníamos tres segundos tres segundos de la ESO en los cuales eran grupos muy numerosos teníamos 36 dos grupos de 36 y uno de 37 y que empezaba la clase a las 8 y cuarto empezaba normalmente 33 34 y cuando llegaba la última hora a las 2 y media de la tarde que terminaba la última clase quedaban en el aula 6 7 alumnos a todos los demás los habían echado los habían echado esto no puede ser así entonces nos pusimos de acuerdo el equipo directivo los profesores las profesoras quedábamos clase a aquellos cursos y a la vuelta de navidad dijimos vamos a dedicar los primeros 15 días a elaborar el estatuto de aula y íbamos a hacer el estatuto de aula con los propios alumnos y alumnas ver que problemas tenemos íbamos a fijar 6-7 normas aprobadas por ellos ellos se responsabilizan va a ser rotatorio la responsabilidad de la aplicación de estas normas y tal pues conseguimos invertir y terminamos el curso que como mucho a lo largo de toda la mañana se iban de la clase o había que expulsar o echaban de clase a 2-3 como mucho y eran los propios alumnos los más interesados en decir oye que hemos comprometido esto y tenemos que cumplirlo y ahí está y tal y siempre eso en positivo mostrando que comportamientos os recuerdo artículo 8 artículo 9 de la orden que está y que merece la pena eso que conductas contrarias a la convivencia más frecuentes en primaria esto sí que es discutible y espero que vosotras vosotros me digáis eso digo agresiones sobre objetos agresiones verbales agresiones físicas agresiones psicológicas acusaciones y quejas y acciones y actitudes disgustivas vemos alguna de ellas agresiones sobre objetos romper algo a un compañero a una compañera dar golpecitos hacer ruido por lo bajini dar una patada intencionadamente en la cartera de otro dar un portazo mover las sillas dañar sus propios materiales interrumpir el funcionamiento de la clase por arrojar romper o utilizar objetos dejar el lifo abierto reiteradamente cada una tendréis vuestra experiencia y a lo mejor cosas que vivís diariamente no están recogidas pero no sé si estas se dan o no se dan sí mal agresiones verbales hablar mal de alguien en voz alta generalizando las colomitas las niñas son unas chivatas los niños son unos brutos mofarse de alguien de forma burlona provocar muchas veces por ellos si no lo quiero hacer no me da la gana sobre todo en los cursos superiores en quinto sexto etc fijaros bien hay una cosa muy clara muy clara en todos los estudios que estamos haciendo y que conozco de acoso escolar de bullying las agresiones la forma más habitual en las niñas suelen ser las el bullying verbal el acoso el lanzar motes poner insultar lanzar rumores etc mientras que los niños son mucho más crueles y los niños suele prevalecer el acoso fundamentalmente psicológico y social o sea las amenazas y sobre todo una cosa que en esa edad ya cuando no están entrando en la adolescencia y están viviendo la propia adolescencia es el no dejarles participar y no dejarles entrar en un grupo para un adolescente es lo peor que puede haber son capaces de traicionar a su familia y de hacer cosas al margen de la familia con tal de que sean aceptados por el grupo de iguales y por el grupo de amigos en fin agresiones verbales agresiones físicas que le han dado un cate alguien se dedica a poner zancadillas agresiones físicas uso de la violencia las agresiones psicológicas hablar mal de otro comentarios no sentarse en el grupo de trabajo obligar a hacer cosas que no desea maltratar a través de risas de gestos alguien que no escucha se muestra prepotente quejas que nos llegan que alguien me quita cosas y me están copiando el trabajo yo decir que les doy permiso que siempre dan el peor trabajo del grupo que le han quitado el lápiz el colígrafo que el objeto de otro compañero es suyo que alguien ha ocupado su sitio no se os veo muy muy serias no se si esto se da o no se da de acciones disruptivas eso levantarse sin permiso interrumpir canturreando hablar excesivamente olvidar el material muestras de continua apatía desinterés por el trabajo y muchas veces ahí cometemos un error sobre todo en secundaria hablo por mi muchas veces llegas a un acuerdo con él dices el pacto de no agresión tú te vas al final te quedas allí tú no te metes conmigo yo no me meto contigo tú me dejas dar la clase tú lo que hagas allí eso es lo peor o sea es perder a un alumno fijo fijo y tal no terminar nunca las actividades etcétera bien para para establecer normas con el decreto y en la orden se establecen cuatro pasos fundamentales primero y fundamental qué necesidad hay cuál es el problema nosotros cuando hicimos la experiencia del estatuto de aula partíamos decir el problema fundamental era que la mitad llegaban tarde teníamos un problema también de interrumpir al profesor interrumpir a quien estaba hablando identificar la necesidad para buscar la solución qué objetivo queremos conseguir qué conducta a partir de ahí formulamos la norma se va a actuar de esta manera y por último una cosa importante qué consecuencias va a tener sin cumplimiento al que no cumpla qué le va a pasar porque si no tener normas que no se cumplan pues no no vale para proponemos y os lo sugiero y os lo adelanto y se lo hemos comentado a los equipos directivos de los colegios cinco ámbitos de actuación uno primero asistencia y puntualidad quizá en primaria es menos importante pero en en esto en secundaria es clave la primera hora la última al que se fuga y se pierde la última hora el que llega tarde porque se ha quedado dormido se ha quedado viendo la tele vete a saber qué horas etcétera y cuando un centro se dice esto lo vamos a controlar se consigue controlar y bastante bastante cuidado del material cuidado del material del centro porque es importante y porque sobre todo creas una actitud creas una actitud muy en positivo hacia lo que es de todos hacia lo que es común y hacia todo esto no sé si os lo debería decir o no pero os lo voy a contar ¿sabes qué es lo que me preocupa ahora? mañana recibimos ya el Instituto Sagasta el nuevo vamos a organizar a partir del día 30 de enero visitas guiadas para que seguro que más de una más de una visita alunos y alumnas del Sagasta para que lo podáis ver ha quedado espectacular espectacular os recomiendo que veáis a verlo pues sabéis lo que está circulando ahora en redes sociales una carrera a ver cuando quitemos las vallas si habéis pasado por allí hay unas vallas metálicas no sé si habéis pasado o no pues a ver quiénes son los primeros que pintan las paredes del nuevo instituto me pongo malo cada vez que veo un mensaje de estos pero bueno no somos capaces de cuidar lo nuestro de cuidar lo que es de todos y una cosa cuidado del material la actividad académica como comportarse en clase que conductas hay que corregir que conductas hay que enseñar en positivo todo esto lo mismo en cuanto a las relaciones interpersonales y luego el tema de salud e higiene el tema de salud e higiene estamos preparando varias cosas hay un programa en concreto de salud escolar para poderlo trabajar habitualmente con los chicos y chicas y hay un programa que a mí me hace mucha ilusión y que estamos trabajando a lo mejor alguna o alguno que esté en infantil le han nombrado porque estamos haciendo ahora el piloto de trabajo de inteligencia emocional empezamos en infantil tenemos unos materiales que se están experimentando con 10 centros y eso luego se va a extender a ¿estás tú allí? No estoy en las dos ¿no? Estoy interesada ¿eh? ¿está gustando lo que estás diciendo? Que estoy interesada Sí, no, no es que como digo a lo mejor está vuestro centro está y tal y la idea es que el año que viene se ponga ese material al servicio de todos los que todos los colegios en infantil y que lo puedan utilizar y que puedan trabajar todo eso igual que hay un dinero de Europa para que este año empecemos un piloto también en quinto y sexto de primaria el trabajo emocional y el desarrollo de las emociones y todo eso también me hace mucha ilusión porque perdonadme que lo personalice yo he vivido mis dos nietas mayores una de ellas tuvo la inmensa suerte de tener una maestra en infantil que dominaba este tema y tiene una actitud ante la vida y unas habilidades emocionales y tal que la otra vamos a enseñársela también y todo esto pero le equivale para toda la vida y sabe afrontar situaciones y de una manera completamente distinta bien una de las cosas importantes que quizá yo pienso que tiene más repercusión en secundaria que en primaria pero que también en primaria hay que tenerlo en cuenta es decir no se trata de que todo está permitido hay conductas que hay que corregir y hay conductas que hay que parar que hay que parar y entonces hay una serie de medidas correctoras vamos a poner ejemplos de como hacerlas etcétera relacionado con el comportamiento académico con el comportamiento relacional con la puntualidad con todo esto y tal medidas correctoras inclusivas y participativas eso porque todo va en esa línea pero a la vez también ponemos una serie de medidas reparadoras es decir si tú has hecho algo has hecho un perjuicio al propio grupo al propio centro a los compañeros y compañeras hay que corregir esa situación etcétera en todos los centros el aula de convivencia en primaria se deja opcional para aquellos centros que consideren que puede ser importante aunque pensamos que va a ser mucha menos la incidencia y luego medidas preventivas todo esto todo esto no tenéis en la orden no me detengo más en ello y tal una cosa importante dar voz a los alumnos los alumnos quieren más responsabilidad quieren ser tratados como personas adultas y tal y todo lo que queremos es trabajar mucho los programas de alumnado ayudante y aplicarlos desde infantil desde infantil la profesora que nos está ayudando para todo el tema de educación emocional es Carma Boque una catalana ha sido 25 años profesora de infantil y luego hizo la tesis y todo esto y ahora está dando clase en la universidad y tiene un libro que se titula Hagamos las Paces que os lo recomiendo yo lo he visto en todas las librerías de La Rioja yo tengo las dos selecciones por la segunda cambia y enriquece mucho a la primera y ella propone cómo se puede trabajar desde infantil en los temas de alumnado ayudante de mediación de alumno que se hace cargo de los que llegan nuevos y todo esto para ver que es posible y que la edad no es obstáculo sino todo lo contrario es la oportunidad de empezar a trabajar cuanto antes en todos estos temas y ahí está Carme pues catalana Carme Boque con B en cambio que hagamos las Paces un tema importante es la inteligencia interpersonal las actuaciones es decir igual que hay competencias específicas que se adquieren en situaciones de aprendizaje vinculados con distintas materias o distintas asignaturas no voy a entrar en ello que os sonará más que de sobra también en la convivencia hay cuatro competencias específicas cuatro cosas que son importantes y tal lo primero es aprender a pensar los tipos de pensamiento describir lo que ha pasado ver qué consecuencias tiene lo que has hecho ver cómo te has sentido emocionalmente cuarto ponerte en el lugar del otro cómo se ha sentido el compañero o compañero agredido o la maestra o maestro o no y por último el compromiso de a qué te comprometes para cambiar esto que parece una tontería y no sé si a vosotros os ha pasado a mil cantidad de veces que te viene un alumno que lo expulsan de clase y llegaba a dirección y ¿qué ha pasado? nada no lo sé entonces ¿por qué estás aquí? yo no he hecho nada ¿cómo que no has hecho nada? no, no yo nada ¿algo habrás hecho? dicen pues no y al final después de mucho pensar eso llegaba a la conclusión es que la maestra me tiene manía y por eso me ha echado y tal vale muy bien pues venga siéntate y empieza a escribir y a contar lo que ha sucedido y tal y todo esto enseñarle a pensar y analizar las cosas y sobre todo ver qué consecuencias tiene que trabajar la empatía y todo eso ¿no? el segundo punto es la educación emocional que es clave el me vais a decir que soy demasiado simplista o demasiado simplificador pero el problema muchas veces de las conductas contrarias a la convivencia es que los chicos y chicas entran a funcionar modo amígdala ¿sabes? que la amígdala está en el sistema límbico que es donde está el control de las emociones y todo eso y no entra en funcionamiento la corteza cerebral que es la que regula la que dice y tal los pensamientos tiene un el recorrido neurofisiológico vamos la del itinerario nervioso es mucho más lento y por lo tanto cuesta mucho más y tal entonces trabajar la educación emocional saber identificar las emociones saber regularlas y todo esto es clave es fundamental y es uno de los aspectos una de las competencias claves y tal el tercer tema el entrenamiento en habilidades sociales y dentro de habilidades sociales trabajamos fundamentalmente la comunicación lo que es la comunicación no violenta aprender a comunicarnos no violentamente y en segundo lugar la empatía ser capaz de ponerte en el lugar del otro ser capaz de entender ser capaz de vivir lo que está sintiendo y lo que está pasando la otra persona etc y por último por último el desarrollo y crecimiento moral los valores porque son fundamentales porque son fundamentales ¿qué pasaría si a nuestros niños y niñas les enseñamos a pensar muy bien a controlar y a gestionar bien sus emociones las habilidades sociales y no trabajamos los valores morales habríamos hecho delincuentes estupendos con todas las habilidades pero sin ningún control moral de valores éticos etcétera en esto estamos digamos poco a poco hemos dado ya a todos los institutos materiales para el trabajo de la inteligencia interpersonal y concretamente no sé si conocéis un autor que muy amigo es un último amigo pero se murió con 94 años ya tenía edad se murió hace 6 meses Manuel Segura no sé si os suena Manuel Segura Manuel Segura tiene un libro que se titula enseñar a convivir no es tan difícil y luego tiene donde plantea el método y luego tiene libros concretos que es como aplicar la inteligencia interpersonal en infantil y primaria como aplicarla en secundaria como aplicarla con alumnos difíciles como aplicarla como enseñar a padres y madres y abuelos y abuelas a aplicar la inteligencia interpersonal etcétera y hemos dado algunos libros ya en secundaria y vamos a seguir dándolo a los centros para poner materiales a disposición y que podáis utilizarlos y veis que es útil y que os convence todo eso y tal bueno y al final pues el plan de convivencia no se puede dejar todo este trabajo de convivencia no le puedes dejar a la improvisación o a las ocurrencias a ver que que me viene que se me ocurre si no hay que darle un enfoque de centro viendo las prioridades y tal dirigido a todo el alumnado no burocrático y trabajando esas competencias enseñando a pescar trabajando las competencias cognitivas emocionales sociales y éticas que otras cosas bueno el trabajo la forma de trabajo del decreto primero lo que os decía antes cuatro años para su desarrollo poco a poco estamos ofreciendo y elaborando un plan de formación para toda la comunidad ya hay bastantes tanto institutos pero sobre todo colegios que están recibiendo formación que han pedido que han concretado hay un equipo en la consejería hay tres personas dedicadas a ello organizar y lo que necesitéis a través de vuestros equipos directivos o a través del claustro hacenoslo llegar porque daríamos esa formación muy a gusto además el tema de responsables de convivencia que tengo que entonar de alguna manera un mea culpa no lo supimos organizar bien a principio de curso y puede haber en estos momentos en determinados colegios que están nombrados pero que no tienen tiempo porque no se mandó el sustituto y todo eso es algo que tenemos que mejorar pero la idea es que haya una persona dedicada al trabajo de la convivencia a la organización que tenga liberación horaria y a la que pueda aspirar cualquier maestro o cualquier maestra que esté interesada en estos temas y que se comprometa a recibir la formación y aplicar la convivencia a mí me parece que es una manera de impulsarlo y de fomentar del que haya gente que se dedica al tema de la convivencia etcétera y luego queremos poner en marcha el observatorio autonómico resucitarlo porque existió pero dejó de funcionar hace 14 años y entonces debemos relanzarlo y debemos poner en marcha algunas otras cosas para el desarrollo del decreto de convivencia pensamos que en primaria es clave la persona la maestra el maestro que sea tutor o tutora del grupo es quien más tiene que trabajar todos estos aspectos y quien más debe procurar la coordinación entre el equipo de maestros y maestras para llevarlo a cabo hemos metido ya en el tercer ciclo de primaria la hora de tutoría es poco queremos meter más y veremos a ver cómo lo conseguimos porque a mí me parece que es un error que no haya una dedicación expresa de un maestro o una maestra al tema de tutoría incluso si hay que hablar de pagar la tutoría en su día en secundaria se pagaba pero después nada estamos muy interesados también en la orientación en los centros y ahí sí que tenemos un tema y un problema o sea pensamos que y es discutible o sea soy el primero en reconocer que es discutible pensamos que es mucho más eficaz el orientador en el centro de primaria o como mucho en dos colegios un orientador u orientadora que no los equipos de zona para que no te dejen solo o sola para que si marcan unas portas de tratamiento estén cerca para poderles preguntar y que eso no supone que no sigan trabajando en equipo o sea que tengan un día para compartir experiencias y todo eso los recursos proa plus que hay mucho dinero y hay muchos recursos y muchos de los temas de convivencia se están financiando precisamente a través del proa plus y no sé si en vuestros colegios tenéis el proa estamos muy contentos de cómo está funcionando y hemos hecho ahora un estudio de cómo está incidiendo en los alumnos el planteamiento de proa y hay una mejora importante de los resultados ya lo vamos a hacer público dentro de poco y tal nos preocupa mucho algo que está vinculado a la LONLOE que es el empleo de metodologías activas creemos que en primaria ahora mismo básicamente siempre hay excepciones y estamos dispuestos por supuesto a considerarlas pero que el horario de los maestros y maestras el haber quitado las dos horas permite un cierto desahogo y permite que haya más maestros y maestras y que se pueda emplear en metodologías activas en codocencia y todo esto pues es una tarea a cuatro o cinco años como mínimo entonces estamos pensando también favorecer el trabajo de la alumna de ayudante que ya os hemos dicho garantizar la liberación horaria para quienes se hagan cargo de la convivencia tenemos un programa específico para las clases en lo cual es una realidad que no tiene que ver esta mañana me reunía con Javier que es el que lleva todo el tema de la escuela rural y eso pues para ver que acciones y sobre todo queremos concretar en una orden la organización y la regulación de los colegios rurales agrupados pero yo opino que no solamente los colegios rurales agrupados sino que hay sitios hay localidades que sin ser aunque sea un centro completo necesitan también una adaptación y que son muy distinto a los colegios de ciudades y por tanto exigen un tratamiento diferente y distinto y tal y por último generalizar la educación emocional en todos los centros y tal voy terminando y termino con este texto la escuela es el lugar donde se hacen amigos no se trata solo de edificios aulas salas pizarras programas horarios conceptos escuelas sobre todo gente gente que trabaja que estudia que se alegra se conoce se estima importante en la escuela no es solo estudiar no es solo trabajar es también crear lazos de amistad es crear un ambiente de camaradería es convivir es unirse claro bien es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar trabajar crecer hacer amigos educarse ser feliz de quien es este texto de quien es este texto de alguna vez no es de un pedagogo muy famoso no si lo vamos a traer a escolar rural en las jornadas viene nos ha dicho que si que viene lo que no tenemos claro todavía si va a ser en marzo o en abril pero ya os llegará la información es de Paulo Freire de Paulo Freire el test y tal a mi parece que recoge muy bien lo que os he intentado transmitir y termino soltando las gracias por haberme escuchado no se si he sido muy pesado como decimos en la rioja muy canso pero bueno y si que quiero terminar con una cosa mi despacho está siempre abierto si algo necesitáis si algo queréis algo me queréis consultar o lo que sea ahí está el correo oficial pero si llamáis a la centralita mi secretaria tiene la orden de que me pase lo antes posible y que en uno o dos días como muy tarde pueda contestar a lo que me queráis plantear me pongo a vuestra disposición y me gustaría haber transmitido por lo menos un cierto entusiasmo una cierta importancia de esta tarea de trabajar la convivencia en positivo porque es clave y es fundamental así que muchas gracias a vuestra disposición aplausos 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 si queréis alguna pregunta alguna intervención aplausos alguna crítica sí el observatorio autonómico es un observatorio para analizar la evolución de la convivencia que por ejemplo anualmente esté muy vinculado con el consejo escolar autonómico y analice por ejemplo si aumentan o disminuyen los casos de acoso escolar analice cómo va la evolución del ciberacoso también haga propuestas de qué temas son importantes de tratar y qué prioridades hay que establecer en la formación y que cuente con una representación muy importante del profesorado de todos los niveles también con la participación de las familias y del propio alumnado es decir yo a mí me tocó tuve la suerte de pertenecer al observatorio estatal de la convivencia y ponerlo en marcha y de la ponerlo en marcha e hicimos dos estudios muy importantes uno sobre la situación de la violencia en la situación de la convivencia en la educación secundaria hicimos otro sobre la incidencia de la violencia de género en los centros tanto de primaria como de secundaria y íbamos a hacer el tercero que era el análisis y la evaluación de la situación de la convivencia en primaria pero me cesaron y no no lo pudimos hacer ¿todo esto se ve un poco encaminado a la parte más psicológica y educativa? ¿se plantean también las figuras del psicólogo en los centros educativos? a través de a través de los equipos de orientación psicólogos pedagogos y que haya en todos los centros a mí no sé si no lo veis decídmelo porque yo es que pienso que es mucho más importante que el equipo de zona evidentemente pueda haber equipos especialistas habrá un equipo de atención temprana es más que posible que haya un equipo de de toda la comunidad relacionado con el TEA ¿no? los trastornos del espectro autista pero yo creo que haya un psicólogo una psicóloga una orientadora en definitiva en cada colegio y si el colegio es pequeño pues uno cada dos que pueda trabajar habitualmente y que esté al lado de la maestra o del maestro para ayudarle y animarle y decirle esto se hace así esto lo puedes plantear de esta forma y todo eso me parece que es importante y mi pelea en los presupuestos ha sido aumentar la partida para que podamos contratar a estos orientadores que hacen falta yo creo que tienes un micrófono es que si no no te oigo vale ahora la compañera ha dicho una psicóloga pero una trabajadora o un trabajador social que el orientador estuviera todos los días en el centro o sea has comentado antes muy bien lo que has dicho del chico este que todo era 10 si no sabíamos que pasaba cuando tú solamente al orientador derivas las cosas que tú ves es que a lo mejor el orientador debía ver a los 25 alumnos que hay en clase y no puede porque no tiene tiempo material a veces hay cosas ahí que no vemos nosotros ni nadie y están y esa charla con el psicólogo con el orientador muchas veces sabemos que los problemas que hay son problemas que vienen desde casa creo que serían una figura fundamentales en todos los centros más grandes o más pequeños y a veces los profesores yo creo que nos vemos un poco debordados de situaciones que tampoco sabemos manejar porque nosotros no somos psicólogos aunque hagamos de ello muchas veces no sé si es pregunta o estoy estoy completamente de acuerdo ha señalado también un perfil que yo creo que es importante aunque a lo mejor hay que ir más despacio por pues por cómo están las cosas y tal ¿no? el el profesor técnico de servicios a la comunidad que es el enlace muchas veces entre el colegio o el instituto y la familia y los problemas sociales en los que están viviendo estos chicos nosotros hemos conseguido poner nueve educadores sociales que están trabajando en equipos de psicopedagogía ¿cuál es el problema? que en la en la plantilla de funcionarios de la comunidad autónoma no entran este tipo de los ptsc sí pero lo que es los educadores sociales o educadores o trabajadores sociales y tal como tal no están reconocidos en el parlamento hay una ley nueva de función pública de la comunidad en la cual hemos tenido especial interés en que entre todo esto porque creemos que es un papel que complementa y que y que no tiene una maestra o un maestro no tiene por qué saber determinadas cosas y que tiene que hacerlo igual que muchas veces hay casos que no son afortunadamente muy generales pero hay casos en los que el problema te trasciende al colegio el problema te trasciende al colegio yo tuve un crío de el siendo director nos vino un chaval de 12 años que además era cumplidos a finales de año y tal con el cual era muy crío y vino a primero de la ESO y todos los días entrábamos a las 8 y cuarto a las 8 y 20 me lo traían al despacho porque bien se había pegado con un compañero una compañera la había intentado pegar al conserje la había intentado pegar y empezamos a averiguar que es lo que pasaba vimos que era un crío que estaba viviendo con la abuela y los padres andaban por ahí trabajando y todo eso y que era un alumno después de no se nos costó pero pudimos ver que era un alumno que tenía una esquizofrenia y que no estaba tratado y que claro llegaba allí y entonces conseguimos a través del ayuntamiento que fuera a un centro que había en Madrid que se llama la Pradera de San Isidro que está donde se celebran las fiestas de San Isidro que es un centro de salud en el cual hay maestros y maestras y que ahí lo tuvieron cinco meses estudiándolo poniéndole unas pautas y tal y volvió al instituto y la única obligación o lo que sí le hacíamos es que según llegaba a clase a las ocho y cuarto iba a jefatura de estudios y delante de la jefa de estudios se tomaba la medicación que la habían mandado y no nos dio ningún problema o sea que muchas veces el problema no supera y yo creo que es obligación de la administración de poder detectar y saber detectar esas situaciones para que no afecten negativamente la marcha en el centro Sí Nada mi cuestión es sobre la ratio no sé Nada así de simple buenas tardes lo primero el tema de la ratio ¿cuándo se podría reducir? porque muchos hemos disfrutado durante la época de la pandemia de grupos reducidos debido al COVID hemos vuelto otra vez a lo que teníamos antes yo creo que una de las mejores posibilidades de mejorar la convivencia sería gracias a la reducción de los grupos Sí vamos a ver nosotros tenemos en este momento toda la infantil a 20 si hay excepciones tendría que haberlo pero como criterio que hemos dado a la inspección es toda a 20 y queremos para el próximo curso que el primero y segundo de primaria esté también a 20 y vamos a ir poco a poco tenemos todavía un número importante de alumnos y alumnas a final de primaria y en secundaria pero que poco a poco o sea lo que queremos es aprovechar el descenso de la natalidad no para cerrar grupos sino para poder mantener ratios más adecuadas y tal y a la vez el hecho de haber quitado las dos horas de estudio perdón las dos horas de tiza que tenían los maestros y tal dejarles a 23 ha supuesto el ingreso de casi 300 profesores por las horas que se han repartido reconozco y lo decía antes que no hemos acertado a veces al 100% porque se hizo muy a prisa a final de curso y tal pero la idea que tenemos es que en todos los centros haya profesorado suficiente para hacer conocencia o para hacer desdobles o para lo que sea con el profesorado que tenga en cada centro así es el planteamiento que tenemos ¿no hay ninguna pregunta más? ¿no? pues yo deciros que lo he pasado fenomenal y que venir y estar con vosotras con vosotros como maestros en general y no solamente en el despacho pues te alegra la vida y te te hace pensar que el trabajo es muy importante y que tenemos que confiar en vosotras y en vosotros y que me vuelvo a poner a vuestra disposición y hasta cuando queráis y que muchas gracias aplausos 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 aplausos